Para que volver Tú me dejaste, ay, llorando Y ahora tú quieres volver Para que volver Si ya no te quiero Si te fuiste y te olvidaste de mí Tú me dejaste, ay, llorando Y ahora tú quieres volver Volver, volver para qué Para que volver contigo A un pasado que solo un tormento fue Volver, volver para qué Fue una camarada la que viví contigo No quiero volver, esto sería un castigo Volver, volver para qué Volver con la frase machina Inclata Que mala eres ¡Vamos! 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 Volver, volver para qué Volver, eso será imposible ¿Para qué? Después de tanto sufrimiento Júgate con mis sentimientos Y ahora tú dices que quieres volver Volver, luego te llenes de esperanza ¿Para qué? Puedes seguir con tus andanzas Porque yo un nuevo camino Porque yo un nuevo camino te aseguro encontraré Volver ¿Para qué? ¿Para qué? Volver ¿Para qué? Que te vaya bien Volver Que haya alguien que te quiera Para que entienda tu proceder Volver Que algún día te des cuenta Para que fuiste conmigo mujer Y no vuelvas a buscarme Que yo otro camino encontraré Y no vuelvas a buscarme